Un reloj sin manillas Una maleta vacía ¡Ay, vacía! Una cura de mí misma Un viaje a ninguna parte Un diario, diario en blanco Un lugar donde poder escaparme Al aire Al aire Grandes revoluciones, profundas transformaciones Diálogo interno para avanzar Descubriendo mi energía y fuerza persona Deja de gritar con la boca cerrada Que todo fluya y sanatura Una cura de mí misma Un viaje a ninguna parte Un diario, diario en blanco Un lugar donde poder escaparme Una cura de mí misma Un viaje a ninguna parte Un diario, diario en blanco Un lugar donde poder escaparme A la aire A la aire A la... A la aire Abriendo mi alma de par en par Junto a las olas del mar Sintiendo esta alegría Sintiendo esta alegría Sintiendo esta alegría Etapa de transición A mi pueblo a dar corazón Alegre canto a la vida Una cura de mí misma Un viaje a ninguna parte Una cura de mí misma A la aire 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 Gracias por ver el video.